Sí, junto con los integrantes del Bloque Senador de la Unión Cívica Radical presentamos este proyecto con el objetivo de favorecer al ciudadano para que pueda entender mejor la oferta electoral y para que pueda votar mejor sobre todo. Eliminar la lista sábanas tradicional de los partidos políticos y utilizar este instrumento para hacer un acto electoral más ágil, más transparente, más fácil de controlar y mucho más fácil de fiscalizar y de contabilizar los votos. Teniendo en cuenta que se vienen las elecciones legislativas en pocos meses ¿cuáles son las ventajas de la boleta única teniendo en cuenta las elecciones pasadas? Bueno, hablemos de algunas trampitas. El voto cadena, el robo de boletas, todas las cosas que se hacen en el cuarto oscuro las picardías, que eso se elimina. El sistema es totalmente distinto. Partidos políticos más chicos, que no tienen capacidad de fiscalización. No tienen cantidad de fiscales. Bueno, casi que no hacen falta los fiscales, porque el presidente de mesa es el que tiene el instrumento de la boleta único que es mucho más fácil de emplear. Equidad para los partidos políticos. Todos tienen, están todos en la misma boleta. Así que no necesitan gastar dinero en imprimir boletas, que a veces no lo tienen. Robo de boletas. Se evita, porque la boleta la tiene uno cuando vacan el documento y el presidente de mesa le da una boleta con todos los candidatos de todos los partidos políticos por cada categoría de candidatos. Es decir, en un cartón están todos los gobernadores. Uno con una lapicera tiene que marcar cuál es el que va a elegir. En otro cartón, todos los candidatos de diputados nacionales. En otro, todos los candidatos de diputados provinciales. En otro, todos los candidatos de atendente y concejales. Así que, y el ciudadano tiene que ir más preparado, sabiendo qué es lo que quiere elegir. Uno de los puntos es eliminar las candidaturas testimoniales que, bueno, se vieron en las elecciones pasadas y de hecho ahora se está nombrando la posibilidad de que Scioli haga una candidatura testimonial. ¿Cómo ves esto? Es un fraude anticipado. Es decirle a la gente, yo voy a ir porque soy una marca conocida, pero después no voy a ejercer. Yo creo que hay que eliminar. Nosotros en el proyecto de ley incluimos que cada partido político tiene que tener una sola oferta política, que cada dirigente puede ser candidato en una sola categoría. de manera de ir restringiendo todo esto, que no debería ser una práctica. Candidaturas testimoniales no tendrían que existir.